Muy buenas amigos de YouTube, tenemos más información. Esta vez desde España. El aliado de Nicolás Maduro, Pablo Iglesias, habría sido despedido del gobierno de Pedro Sánchez. Según él, Iglesias deja el gobierno para buscar un cargo regional. Sí, en Madrid. Hermanos españoles, no se debe permitir que Madrid la tome Pablo Iglesias. Él es amigo del régimen de Nicolás Maduro y todos sus esbirros. Y podría ser el inicio de un hundimiento de España. Hay muchos españoles y por supuesto la diáspora que está muy preocupada por esto. Recordemos que ya por culpa de Iglesias, la Unión Europea se quejó por la falta de las reglas a las sanciones cuando Iglesias dejó que Delsi Rodríguez aterrizara en el aeropuerto. Algo que se quedó conocido como el Delsi Gate. No se sabe qué fue lo que se llevó para allá. Algunos dicen que era mercancía ilícita, otros dicen que eran simplemente maletines de oro. Recordemos que en cierto momento Nicolás Maduro sí estuvo apoyando a ese grupo. Mientras tanto, Iglesias dice que ya informó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de su decisión de presentarse a las elecciones de mayo para el gobierno regional de Madrid. Pero esto es muy peligroso hacia donde se encamina este gobierno influido por Zapatero y Pablo Iglesias. Así lo ha dicho Agustín Rodríguez, vicepresidente de la Federación de Venezolanos en España. Es obvio, Pablo Iglesias no se fue por sí mismo. Como dicen, lo renunciaron. Quizá fue una decisión del rey Felipe. Él diría que era inadmisible que un sujeto como Iglesias, utilizando una plataforma democrática, quisiera destruir la institución. Se va o damos a conocer su complicidad con el Delsigate, su complicidad con Nicolás Maduro y otras cosas más. Si eligen a Pablo Iglesias, han dicho que vayan preparándose para la diáspora madrileños, porque éste le cree todo a su comandante al estilo Chávez y ahora al estilo de Nicolás Maduro. Y harán lo que hacen en todos lados. Destruir y culpar al imperialismo y al capitalismo. Iglesias ha permitido que el régimen criminal de Nicolás Maduro haya llegado a España. De hecho, si España no reacciona a tiempo, su futuro inmediato podría ser muy oscuro como el de Venezuela. Pero recordemos lo que decía Iglesias sobre Nicolás Maduro antes. Iglesias decía que condenar sin matices lo que ha colificado como un golpe a un país hermano era algo inconcebible. O sea, el líder de Podemos Iglesias dijo que Juan Guaidó no era ni siquiera presidente encargado de nada y que Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela de verdad y de hecho acusó a la embajada española en Caracas por haberle dado un asilo al opositor Leopoldo López. Ahora Leopoldo López se encuentra en España y desde España él puede dar más información, puede cubrir más de lo que está sucediendo con Iglesias y sabemos que Iglesias incluso ha sido investigado en España y vamos a recordarlo, la investigación judicial sobre una caja B de Podemos comenzó hace un tiempo atrás, hace un par de años y la audiencia había dicho que había causa y que habían ordenado que se iba a seguir indagando y todo esto también tiene que ver con los dineros que le han estado dando Nicolás Maduro algunos partidos en España para poder contar con el apoyo de más países. Recordemos que en España viven muchos del círculo de Nicolás Maduro. En España y Venezuela ahora han tenido muchos grandes enfrentamientos. Iglesias estaría buscando otro tipo de poder, separarse de Pedro Sánchez, ya que Estados Unidos y la Unión Europea tienen a Pedro Sánchez muy, están observándolo muy de cerca y es por ello que ahora ha habido una especie de ruptura. Ya lo vimos lo que pasó con los embajadores, ya hemos visto lo que pasa con la Unión Europea, cuando fueron a visitar Cúcuta, todo lo que ha estado haciendo Nicolás Maduro. Entonces es muy probable que Nicolás Maduro está detrás de todo esto y esto es muy peligroso porque él sabe, Nicolás Maduro sabe que España en cualquier momento puede realizar una ley para deportar a todos los familiares, círculos, amigos del grupo de Nicolás Maduro, incluyendo a los militares, incluyendo a la familia de Padrino López y más. Entonces, Pablo Iglesias ha tomado una decisión, tomó por sorpresa la opinión pública española, pero de este tipo de alianzas siempre se sabe que se dividen en los últimos tiempos de política. Ahora, él quiere aspirar probablemente a la presidencia de la Comunidad de Madrid y la salida de Pablo Iglesias fue algo que tomó al presidente Pedro Sánchez de sorpresa y dijo que él le desea suerte, aunque no tanto. Hay una vicepresidente segunda que representa a la alianza en el gobierno y esta es la que debe ocupar ese puesto. ¿Pero habrá continuidad o no? ¿O simplemente veremos aquí una nueva pelea nuevamente de estos partidos que nunca se habían unido, sino hasta hace muy poco? ¿Y qué estará acaso involucrado Nicolás Maduro en todo esto? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.